Esto que le ofrecemos es un resumen de noticias en ferris.com.mx. Lo dijimos, este tema de las autodefensas iba a traer problemas y complicaciones. Pero resulta que lo que faltaba, grupos de autodefensa de La Ruana, municipio de Buenavista en Tomatlán, entraron en conflicto, se dividieron entre quienes apoyan al líder reconocido Hipólito Mora y simpatizantes de otro cabecilla de los milicianos, identificado como Simón, el americano. Ambos grupos se acusan de la muerte de otro integrante de las autodefensas, Rafael Sánchez Moreno, el pollo, asesinado el pasado fin de semana, el 8, junto con un acompañante cuyos cuerpos fueron hallados en una camioneta calcinada. Hipólito Mora acusa al americano de haberse pasado del lado de los templarios. Fíjense cómo andamos, y dijo que pretende retomar el poblado para el grupo criminal, es decir, el americano retomar el poblado. Decenas de policías federales y estatales fueron enviados a La Ruana para que se evitara un choque entre los civiles armados y que fuera sangriento y que derivara en una tragedia. Luego de que los seguidores del americano, de plano, cercaron el poblado y la gente de Mora, que fue evacuada por la policía en un helicóptero, advirtió que les harían frente. Más tarde, informó que el americano también fue trasladado por vía aérea al Distrito Federal para sostener negociaciones directas en un terreno neutral con Hipólito Mora. Es increíble. Ahora el gobierno, la federación, está arreglando problemas entre delincuentes. Senadores del PRI y del PRD, incluso hasta del PAN, se pronuncian por fincar responsabilidades administrativas, incluso penales, contra exfuncionarios de la pasada administración, que anunciaron en falso la muerte del líder de los caballeros templarios, Nazario Moreno El Chayo, en el 2010. Omar Fallad, del PRI, y Alejandro Encinas, del PRD, aseguran que el haber declarado la muerte del peligroso delincuente acusa cierta complicidad que le permitió al Chayo seguir operando y sustraerse de la acción de la justicia porque la justicia pensaba que estaba muerta. Por su parte, el senador panista Jorge Luis Preciado, el líder de la bancada en el Senado panista, calificó el falso anuncio como un ridículo y una falta de pericia por parte de funcionarios del gobierno de Felipe Calderón, quien, por su parte, felicitaba vía Twitter a su sucesor por el abatimiento del Chayo, de Nazario Moreno, finalmente pudieron con él. Mario Alberto Ávila Lizárraga, ex subdirector de mantenimiento y logística de petróleos mexicanos en exploración y producción, es el primer funcionario de la paraestatal señalado por las presuntas irregularidades en la firma de contratos con la empresa Oceanografía, según revela el director de Pemex, Emilio Lozoya, al comparecer ante diputados de las Comisiones de Energía y Medio Ambiente. Este hombre, Mario Ávila, firmó el 5 de diciembre del 12, cuando ya había terminado su gestión, un adendum al contrato celebrado originalmente el 27 de octubre del 2007, por el que se ampliaban los negocios entre Oceanografía y la paraestatal, por lo que ya hay un procedimiento administrativo en su contra. No obstante, Lozoya Austin insiste en que el caso no ha afectado a las operaciones de petróleos mexicanos. Por su parte, el procurador, Jesús Murillo, asegura que la indagatoria va lenta pero firme, para señalar con certeza a los responsables del fraude. Por otro lado, el presidente de la Liga del MX del Fútbol Mexicano, Decio De María, descarta desafiliar al equipo de los Gallos Blancos del Querétaro, intervenidos por la autoridad como parte de la indagatoria del caso de Oceanografía, pero van a estar atentos a las determinaciones de la autoridad. Ya lo veremos. A más de 72 horas de la desaparición, desaparición del Boeing 777 de Malaysian Airlines, con 239 personas a bordo, nada se sabe en concreto de la suerte del aparato, tampoco de sus ocupantes, mientras crecen especulaciones sobre un posible atentado. Un supuesto grupo terrorista autodenominado Brigada de los Mártires Chinos, que lucha en contra de la opresión de la etnia uigur, se adjudicó el desplome de la nave, aunque la prensa y las autoridades chinas desestimaron esta versión, considerándola meramente un asunto de propaganda. La CNN informó que un ciudadano iraní fue quien compró los boletos con los que viajaron dos pasajeros que usaron pasaportes que habían sido robados, uno de un italiano, otro de un austríaco, mientras informes señalan a estos misteriosos personajes como hombres de color y no asiáticos, como se dijo en un principio. Lo cierto es que hasta ahora estamos en el caso más extraño que se ha presentado en la aviación comercial en los últimos años. No se sabe nada del aparato, es impresionante, es increíble en esta época. En Venezuela continúan las manifestaciones ante la precaria situación económica y social que tiene a un gobierno incompetente a su país al borde del caos total. Médicos y trabajadores del sector salud fueron impedidos de marchar por contingentes de la Policía Nacional Bolivariana para denunciar la falta de insumos, material para cirugía, escasez en los medicamentos y el mal estado de la red hospitalaria del país. En cambio, otro contingente de empleados del sector salud oficial marcharon en apoyo al gobierno del presidente Maduro y llegaron hasta el Palacio de Miraflores, en donde Maduro lo recibió a sus hijos con los brazos abiertos. Esto que le presento es parte de lo más importante que ha sucedido en las últimas horas en México y en el resto del mundo. Le agradezco que pase a nuestras formas de consulta y en arroba Pedro Ferriz con el hashtag intelecto. Ahí estoy, siempre para servirle a usted. Gracias por estar en contacto.